Hola, soy la doctora Julia Salinas Bunker y esto es Cuídate con el Ángel. Todos conocemos a alguna persona cercana que vive con diabetes, ya sea un amigo, un pariente, un vecino, un compadre, un compañero de trabajo, en fin, en horas de verlo bien, le andamos mandando información por las redes sociales, le compartimos el medicamento que le funcionó al amigo, que el producto milagro, que el jugo milagroso, etc. Pero yo soy una fiel creyente de que a esta enfermedad hay que darle la importancia que se merece y que cada tratamiento debe ser individualizado. Imagínense que la diabetes es una enfermedad que ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los años en nuestro país. Cada cuatro años se realiza la encuesta nacional de salud y nutrición. Y esta última edición nos reporta que la diabetes mató 100 mil personas al año en este país. En estos últimos cuatro años ha crecido exponencialmente, principalmente en mujeres. Esto quiere decir que el 10.3% de las mujeres en México y el 8.4% de los hombres la presentan. Y no necesariamente en edades de 40, 50, 60 o más. Estamos empezando a ver diabetes mellitus en niños y jóvenes. ¿Cuál es el grandísimo problema que no se detecta a tiempo? Hay que aprovechar las campañas de detección, el dedito, el piquete, afuera de la farmacia, hacernos un chequeo eventual por lo menos cada seis meses para cortar el tiempo y ganar tiempo a esta enfermedad para prevenir las complicaciones. Una vez que está detectada, aún así, el 46% de las personas no se cuidan como deberían. Acuérdense que hay que llevar una gran cantidad de medidas tanto de dieta como de actividad física, ejercicio y tomar los medicamentos de manera adecuada. No todos los medicamentos funcionan igual para una persona u otra. Hay que saber también que una vez que te tomas los medicamentos, tienes que llevar una asesoría personalizada e individualizada con tu médico para prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Sabemos que hay problemas en la piel, sabemos que hay falta de visión, glaucoma, hiperlipidemias, aumentan los infartos. ¿Por qué? Porque aumenta el colesterol, los triglicéridos, la resistencia en las arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente hay que cuidarnos del sobrepeso y la obesidad. Imagínense que 7 de cada 10 mexicanos presentamos sobrepeso y obesidad. Es una cifra enorme. Hay que hacer conciencia de esto y empezar a bajarle a la comida chatarra, empezar a bajarle a las harinas, quitar las bebidas azucaradas, leer bien las etiquetas de los alimentos que consumimos y hacer conciencia con todos nuestros compañeros, amigos y familia de la importancia que tiene cuidarlos y prevenir esta enfermedad. Síganme y verán a ver poco a poco con estos tips, esta información y estas recomendaciones, cómo entre todos podemos llevar una buena salud e irnos cuidando de manera adecuada. Yo soy la doctora Julia Salinas y los veo en la próxima cápsula de Cuídate con el Ángel.